Hola, bienvenidos a nuestro canal de YouTube Luz a las Naciones. Me llamo Sergio y tengo 21 años. Y yo tuve un encuentro con Jesús. Y me gustaría contaros cómo yo tuve ese encuentro con Cristo que cambió mi vida. Fue más o menos a la edad de 16 años. Recuerdo que mi familia era una familia, bueno sigue siendo una familia cristiana. Y desde muy pequeñito lo que me han estado enseñando, me han estado inculcando son las bases de lo que es la palabra de Dios. El mensaje de salvación, la necesidad que yo tenía de un salvador y de cambiar mi vida. Y bueno, al principio de cuando yo era pequeño esas historias siempre me gustaban. Por la manera en como me las explicaban, como yo las escuchaba. Y sí que es verdad que era algo que me gustaba bastante. Pero bueno, conforme iba creciendo, iba conociendo otras cosas, se me iba abriendo puertas a muchas situaciones. Y bueno, sí que mi corazón, al no ser un corazón que estaba entregado a Cristo, que estaba sobre unas bases que era la palabra de Dios, pues mi corazón se iba inclinando hacia las cosas que estaban en contra de lo que Dios decía. Y bueno, como decía, recuerdo que fue a la edad de más o menos 16 años, que yo estaba en una reunión. Y bueno, la verdad que no quería saber nada. No quería saber nada y bueno, se estuvo compartiendo la palabra de Dios y se estuvo hablando de lo que es el mensaje de salvación. De la palabra de la cruz, de Cristo, de su sangre. Y recuerdo que en esa reunión, en el momento de lo que era la adoración, pues el pastor nos dijo de levantarse toda la iglesia. Y bueno, sí que es verdad que yo me levanté más que nada por no estar sentado ahí solo. Porque bueno, me daba vergüenza. Soy una persona que me corto mucho. Y bueno, decidí levantarme. Y bueno, al principio pues como una reunión más. Que bueno, vale, hago esto, hago lo otro, pero después salgo de la reunión y yo sigo siendo el mismo. Pero sí que es verdad que en ese momento pues yo sentí algo de parte de Dios. Algo que me hablaba muy claro a mi vida. Que me decía que yo necesitaba de un salvador. Que todo lo que me habían estado diciendo desde pequeño pues era algo real. Era algo verdadero. Pero que yo tenía que aceptarlo en mi corazón, por fe. Y desde ese momento sí que puedo decir que yo acepté a Cristo en mi corazón, ¿no? Como mi Señor, como mi Salvador. Lo recibí en mi corazón y te puedo decir que a día de hoy pues hay muchas cosas que han cambiado, ¿no? Hay muchas cosas que tienen que seguir cambiando. Y que bueno, yo tengo que ponerlo todo en la cruz de Cristo, ¿no? Para que Él siga obrando en mi vida. Pero sí que te puedo decir que hasta el día de hoy, desde ese momento sí que mi vida pudo cambiar. Y pudo cambiar por algo tan sencillo como era la obra de Cristo en la cruz, ¿no? Que era lo único que tenía poder para cambiar mi vida, ¿no? Lo único que tenía valor, ¿no? Y lo único a lo que una persona que como dice en su palabra que está muerta en delitos y pecados es a lo único a lo que puede aferrarse, a lo único a lo que puede agarrarse, que es a Cristo, ¿no? A su cruz y a su sangre, ¿no? Y a partir de ahí cambiar de vida, ¿no? Aceptar a Cristo como su Señor y su Salvador en su corazón, ¿no? Y bueno, hay un versículo que me gustaría compartir con vosotros, que lo tengo siempre en mi corazón, ¿no? Que viene en Efesios, en el capítulo 2, en los versículos 4 y 5, ¿no? Que dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, soy salvos. Ahora, ya no estoy muerto en delitos y pecados, estoy vivo para Dios, por su misericordia, por su gracia y por la obra de su Hijo Jesús en la cruz y su sangre. Yo tuve un encuentro con Cristo, tú hoy también puedes tenerlo. Si te ha gustado este vídeo y este testimonio, te invito a que te suscribas a nuestro canal y lo compartas.